hola amigos muy buenos días miren vamos a hacer este algo para para una idea para el baño así que miren fui a la tienda de dollar tree y fui me compré unas cositas que voy a necesitar para poder poner este como por ejemplo los cotonetes o puede poner uno como algodón o este cosas que necesite uno de todos los días así que miren fui y me compre este compre este para el jabón y compre este para poder poner cotonetes o lo que ustedes gusten miren me traje dos y me compre también estas cositas miren nada mas estas cositas para poder decorar esto así que yo me traje tres de estos no se cuantos voy a ocupar pero yo me traje tres y me traje tambien aqui unos cotonetes y me traje estos miren así que este pues vamos a empezar vamos a empezar como vamos a abrir esto así que miren vamos a empezar con este este es para comer sabronas vamos a poner este así que miren ya llevo aqui ya cuatro lineas vamos a tratar de ponerle otra mas aqui para que quede mas brillante todo el flasquito así que vamos a tratar de ponerle otro mas así que vamos a tratar de ponerle otro aqui tambien en medio y ponerle otro mas miren como se ve miren como se ve miren miren se ve ya un poquito mas abajo miren pero este no nos esta bien miren miren asi es como ya se ve el flasquito y pues este usamos lo que es un paquetito aquí ya se acabó un paquetito vamos a abrir otro paquetito para decorarle arriba así que vamos a ponerlo aquí arribito de este así de esta manera y vamos a cortar porque ya quedó así que pues miren así es como va quedando se ve muy muy bonito estaba bien simple así que ahora vamos con unos diamantitos aquí abajito para que se vea más bonito así que ahí tiene mucho pegamento muy bien vamos a ponerlo así este no sirvió este pedacito vamos a cortar otro de manera miren y así es como se va viendo lo vamos a poner por los cuatro lados y ya tenemos un rasquito para el jabón con blin blin así que miren pues así es como nos quedó este me quedó aquí un poquitito pero no quiero despegar porque se no se revienta por el glue pero no importa ahora se ve bonito así que pues sí miren ahora vamos a ponerle a este ok entonces ahora vamos a empezar con estos rasquitos con estos rasquitos Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 vamos a así lo hacemos todo y pues todo lo cerramos pues esto aquí lo vamos a dejar y pues así es como quedó ya nuestra decoración miren espero que se me ha gustado amigos tengo una idea y esto lo voy a poner en el baño, lo voy a llenar de famón este y lo voy a poner en el baño a mi me encantó se ve bonito y se ve mucho blin blin bueno amigos pues espero que les haya gustado esta idea que hice para mi baño y pues este me gusta porque así tiene tiene su tapadera y este no se va a regar y listo nomás que si le voy a poner como esto es como tipo tipo plata pero no es plata así que con el agua esto se oxida así que yo le voy a tratar de poner algo abajo para ponerlo en el zinc lo pongo abajo a una toallita o algo y ponerlo arriba esto para que no se me vaya a oxidar de acá de abajo así que miren eso me encantó también y todo esto lo encuentran en la tienda de Dollar Tree yo me gasté aproximadamente fueron 3 dólares de los piedritas 3 4 5 6 7 dólares amigos con 7 a 7 dólares 7 8 con 10 dólares hacen esto 10 dólares todo me costó un dólar un dólar los cotonetes un dólar para los dientes los frasquitos también a un dólar este a un dólar y pues las perlitas a un dólar cada una me traje 3 paquetitos así que fue más o menos fueron como 10 dólares por todo así que pues así es como quedaron con los amigos espero les haya gustado y si te gustó por favor déjame tu dedito déjame tu like comentame cualquier cosa y yo te contesto para atrás así que nos vemos en el próximo video bye amigos chau chau